Bienvenido, bienvenida a otra herramienta más para generar imágenes con inteligencia artificial como MidJourney, gratis y de manera ilimitada. Así que vamos a ver esta poderosa herramienta que se llama Blue Willow. Únetenos para crear asombrosas imágenes generadas con inteligencia artificial. En esta página es donde nos vamos a registrar aquí a Blue Willow para poder hacer estas imágenes de manera gratuita. Hay que aprovechar ahorita porque esto de la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y pues esta herramienta ahorita es completamente gratis así que pues hay que aprovecharlo. Primero hay que registrarse haciendo clic en este botón y bueno ya sigues las instrucciones para registrarte. Aquí también vamos a abrir una cuenta en Discord al igual que en MidJourney. Entonces acá de este lado yo ya tengo la cuenta de Discord y ya estoy adentro de Blue Willow. Ya una vez que te registres y hagas el proceso vas a salir aquí. Y en esta parte pues si quieres la puedes leer o te puedes ir directamente aquí en estas salas que dice Rookie 5, 6, 7, 8. Y aquí es donde ya los usuarios están generando sus imágenes con el poder de la inteligencia artificial. Así que mira vamos a ver aquí un poco de las imágenes que están haciendo los usuarios en esta plataforma de Blue Willow. Mira como puedes ver aquí están prompts bastante bastante elaborados. Y aquí están los resultados que les va dejando a los usuarios que están haciendo ahorita todo esto en tiempo real. Y como puedes ver esta página es muy similar a MidJourney. De hecho es casi lo mismo. También los botones sirven para casi lo mismo. Ahorita lo voy a explicar. Nada más quiero que veas un poco la calidad que tiene esta página de Blue Willow para que puedas hacer también tú tus imágenes. Mira como puedes ver la calidad es bastante bastante buena. Y aquí mismo pues ya podríamos estar nosotros generando nuestras imágenes de manera gratuita. Solamente que aquí pues se nos van a perder porque los usuarios están genera y genera imágenes en estas salas. Así que lo mejor al igual que en MidJourney es crear tu propio servidor para poder ahí hacer tus imágenes y bueno sin ningún tipo de interrupción. Así que aquí donde dice añadir un servidor. Hacemos clic y luego aquí donde dice crear mi plantilla. Y después aquí para mis amigos y yo. Y luego ya de aquí le puedes poner el nombre que tú quieras. Hacemos clic aquí en crear y listo. Ahora solamente hay que invitar al bot de Blue Willow ya para poder empezar. Nos vamos a ir acá de este lado aquí otra vez al servidor de Blue Willow. Y vamos a buscar en una de las salas al bot. Lo vamos a buscar aquí y ahorita lo vamos a invitar. Aquí ya lo encontré. Entonces hacemos clic derecho y luego le ponemos aquí donde dice perfil. Y luego aquí donde dice añadir al servidor. Luego seleccionamos aquí abajo el servidor. Vamos a poner este porque este es el que estoy haciendo para esta prueba. Y pues vamos a poner aquí continuar. Luego aquí le ponemos autorizar. Aquí seleccionamos esto de que somos humanos. Aquí completamos el captcha con estas. Luego verificar. Y listo. Ya quedó. Ahora vamos a cerrar esto. Y ya tenemos nuestro servidor ya creado. Vamos entonces a verlo. Es este. Servidor Blue Willow de prueba. Entonces hacemos clic. Y ya aquí pues ya tenemos ahora sí que toda la libertad. Ya sin interrupciones de poder crear nuestras imágenes. Sin ningún problema. Así que para empezar. Pues bueno ya una vez que estamos aquí. Al igual que en mi journey. Ponemos aquí el slash o la diagonal. Y vamos a ir aquí. Imagine. Y luego prompt. Entonces en esta parte nosotros ya podemos aquí escribir. Lo que queremos que la inteligencia artificial nos genere. Siempre recuerda que es mejor ponerlo en inglés. Para que salgan mejor los resultados. Aunque también funciona en español. Entonces vamos a ponerle. Un bosque verde. Algo así sencillo. Que suelo utilizar para comparar los resultados en las plataformas. Así que vamos a ponerle. Y vamos a ver que nos genera. Listo. Ya terminó. Como puedes ver. Aquí están los resultados. Y mira nada más. Que calidad visual tan impresionante. Y solamente le di dos palabras. Bosque verde. Y aquí como puedes ver. Pues nos ha hecho una imagen bastante buena. Tiene una calidad excelente. Y aquí vamos a ver las opciones que nos da. Es igual que en mi journey. Si alguna de estas nos gusta. Entonces por ejemplo la 1. Entonces aquí es para hacerla más grande. La 1. Va así. 1, 2, 3 y 4. Entonces si quiero que me haga más grande la 1 con este. La 2, la 3, la 4. Entonces si por ejemplo. A mi me gustó esta la 4. Y yo quisiera algunas variaciones de esta. Entonces aquí en B4. Voy a hacer clic. Y me va a hacer variaciones de esta imagen de la 4. Al igual que si quiero variaciones de la 1. Porque me gustó. Entonces hago clic aquí. Y ya me hace las variaciones. Si quiero que me haga variaciones de todo. Que me vuelva a sacar otra vez los resultados. Bueno. Hago clic en este botón. Y listo. Así de fácil. De hecho no se tarda tanto. Vamos a hacer más grande la primera. Haciendo clic aquí. Y vamos a ver que nos da. Listo. Fue bastante rápido. Aquí está la imagen en tamaño completo. Ya para guardarla. Simplemente hacemos clic. Y luego se nos va a abrir aquí. Otra vez. Si queremos la podemos abrir en el navegador. O simplemente hacemos clic derecho. Guardar imagen como. O como te salga ahí en tu navegador que estés utilizando. Y pues listo. Ya tenemos nuestra imagen generada completamente. Con inteligencia artificial. De manera muy sencilla. Así que ahora vamos a ver un prompt. Que tengo aquí ya preparado. Que ya está un poquito más elaborado. Vamos a ver como responde Blue Willow. Con este tipo de prompts. Que ya están bastante más elaborados. Así que pues vamos a ver que nos da. Listo. Ya quedó. Como puedes ver. Aquí está la imagen. Está bastante bien. Como puedes ver. Bastante realista. Los resultados. Están excelentes. Si, si me gustó el resultado. Quedó bastante bien. Y ahora vamos a ver otro prompt. Que vi por ahí. Donde solamente usaron emoticonos. Y salió un resultado bastante bueno. En Mid Journey. Así que quiero ver. Si aquí también tenemos esos mismos resultados. Aquí ya están. Los emoticonos. Así que pues vamos a ver. Que nos da Blue Willow. Listo. Aquí ya terminó. Pues no se parece a la imagen que vi. Que resultó de estos emoticonos. Pero bueno. El resultado está bastante bien. Yo creo que aquí ya es para hacer algunas pruebas más. A ver que tal queda. Y bueno. Vamos a probar otro prompt. Para que veas. Como poner las imágenes en horizontal. Porque aquí ya ves que nos salen de manera cuadrada. Entonces vamos a ver como las ponemos en horizontal. Así que vamos a ver. Otro aquí. Otro prompt que ya tengo preparado. Le voy a dar aquí. Pegar. Y como puedes ver. En esta parte. Al igual que en Mid Journey. Así se pone. Doble guión. AR. Espacio. 3. 2. 2. Vas a poner tu prompt. Y todo lo que quieres. Que la inteligencia artificial te haga. Y después. Vas a hacer un espacio. Y luego ya pones estos dos guiones. AR. Luego este 3. 2. 2. Esto es para hacerlo horizontal. Y ahorita vamos a ver la vertical. Así que vamos a ver. Que nos da. Listo. Aquí está lo que nos generó. Como puedes ver. Están bastante impactantes. Los resultados. Aquí dice. Que me haga una panorámica. De un planeta selvático. Con una casa. En un acantilado. Y ya todo esto. Son los toques finales. De la imagen. Que aquí dice. Que lo haga. En un estilo. Del amanecer. Entonces. Pues aquí está. Están bastante. Bastante bien. Los resultados. Vamos a hacer la grande. Para ver. Entonces aquí sí. Aquí se ve. Una casa. Y por este lado. No alcanzo a verla. Aquí. Como que se alcanza a ver un poco. Pero sí. Igual los resultados. Están bastante. Bastante bien. Bastante excelente. Que salió. Esta imagen. Y como puedes ver. Salió en horizontal. Tal y como le dijimos. Así que. Ahora vamos a ver. Una en vertical. Listo. Ya tengo copiado aquí. Mi prompt. Así que. Vamos a ponerle aquí. Imagine. Y aquí donde nos sale. El cursor. Vamos a pegar. Yo estoy dándole. Control. V chica. O le puedes dar clic derecho. Pegar. Y listo. Ya está aquí. El prompt. De hecho. Tiene este. Que es el prompt negativo. Lo que no queremos. Que salga. Entonces. Se pone. Con doble guión. Y luego. No. Y luego ya le dices. Lo que no quieres que tenga. Que salga borroso. O que salga caricatura. Y luego después. Ya le digo el formato. En el que lo quiero. Dos guiones. AR. Espacio. Y luego. Número dos. Dos puntos. Tres. Que significa. Ponerlo en vertical. Si te fijas. Es al revés de acá. Acá es. Tres dos. Y acá es. Dos tres. Horizontal. Y vertical. Entonces. Pues vamos a ver. Que nos genera. Listo. Ya terminó. Le dije que me hiciera. Un gran árbol. En un bosque de fantasía. Que no estuviera borroso. Ni que fuera caricatura. Y que me lo hiciera. En formato vertical. Y como puedes ver. Pues aquí está. Aquí están los árboles. Que nos generó. Están bastante. Bastante bien. De hecho. Este. La dos. Es lo que me imaginaba. Cuando se me ocurrió el prompt. Que algo así. Más o menos. Iba a salir. Entonces. Sí. Excelente. Salió. Salió excelente. El resultado. Así que de esta forma. Se ponen las imágenes. En formato vertical. Ahora por último. Vamos a ver. Cómo se utiliza. El imagen a imagen. Que es una opción. Que recientemente. Añadieron aquí. A Blue Willow. Hay dos formas. Voy a decir. Ambas. Por si después cambian la primera. Que es. Hacer clic en este botón. Y es. Subir archivo. Entonces. Aquí nos van a salir. Los archivos que tenemos. Yo voy a subir este. Que ya tengo preparada aquí. Esta imagen de las pirámides de Giza. Así que vamos a darle aquí. En subir. Y luego presionamos. Enter. En el teclado de la computadora. Y ya una vez. Que la imagen está aquí. Arriba. Hacemos clic. Y luego clic derecho. Copiar el enlace. De la imagen. O la ruta de la imagen. Como diga tu navegador. Y ya una vez. Que tenemos esa imagen. Lista. Vamos ahora sí. Vamos a poner el prompt. Que queremos. De esta imagen. Entonces le estamos diciendo. Que esta imagen. Nos la haga conforme a las instrucciones. Que le vamos a dar. Yo le dije. Que me la hiciera. Esta imagen. En un estilo futurista. Así que. Vamos a probar. A ver que está. Que tal está. Blue Willow con esto. Y vamos a ver lo que nos genera. Listo. Ya terminó. Como puedes ver. Está bastante bueno. El resultado. Si le falta mejorar un poco. Porque yo esperaría. Que me hubiera hecho. Cada pirámide. Así en un estilo futurista. Pero igual. Como podemos ver. Si agarró la imagen. Que estaba aquí. En el desierto. Y todo. Entonces. Si. Si están bastante buenos. Los resultados. Esto se puede hacer. Muchísimo mejor. En Stable Diffusion. Ahí tengo el tutorial. Ya en mi canal. Te lo voy a dejar. En las tarjetas. Y en la descripción. De este video. Para que lo puedas ver. Por si quieres crear. Imágenes. De por ejemplo. Tus dibujos. O de otras imágenes. Que tengas por ahí. Y ya darle las instrucciones. A la inteligencia artificial. Para que te las haga. Como tú quieras. Bien. Y la otra forma. Que vamos a ver. Para poner aquí. Lo de imagen a imagen. En Blue Willow. Yo ya tengo copiado. El link. Junto con el prompt. De aquí. Lo vamos a poner. Entonces. Tengo aquí. Una URL. De una página. Que me deja alojar. Imágenes ahí. Cualquier página. Que te deje alojar imágenes. Simplemente la subes. Ya copias la URL. De la imagen. Y pues ya la tienes aquí. Luego. Das un espacio. Y luego ya le dices. A la inteligencia artificial. De Blue Willow. Que es lo que quieres que te haga. Entonces yo ya le dije aquí. Que me las haga. En estilo futurista. Que me haga. Esta imagen. Que le acabo de dar. Es básicamente lo mismo. Pero puede que en el futuro. Esta opción. Sea de pago. O cambien algo. Así que. Es bueno también saber esto. De la URL. Y ya lo que nosotros queremos. Así que. Vamos a ver. Cómo nos la genera. Listo. Ya terminó. Y como puedes ver. Está bien el resultado. Pero si se nota. Que le hace falta. Que me deje aquí. Las pirámides. Y que me las haga cada una. Así. Estilo futurista. Y todo. Pero igual si. Están bien los resultados. Yo creo que esta parte. La van a mejorar bastante. En el futuro. Pero como puedes ver. Así es como se hace. Se pone la URL. Y ya después le dices. Lo que quieres que te haga. Así que. Pues está excelente. Hemos llegado al final. De este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó. Dale like. No olvides suscribirte. Porque voy a estar subiendo videos. De este tipo. De la inteligencia artificial. Y de todo esto. Que está sucediendo ahorita. En el mundo. Puedes compartir este video. Donde tú quieras. Y no olvides comentar. Cualquier duda que tengas. Te mando un gran saludo. Y estamos en contacto.